Aunque el mercado lleva corrigiendo más de un mes, podemos ver cómo la serie de precios de Iberdrola mantiene un impecable aspecto técnico. El valor ha optado por una consolidación de niveles en las inmediaciones de los máximos de los últimos dos años que presenta en los 4,79 euros. Tras esta señal de fortaleza, todo parece indicarnos que veremos la continuación de las subidas. Un cierre por encima de los 4,79 euros sería la señal que nos haría pensar en la continuación de las subidas. En el caso de que se confirmara dicha señal, el valor podría iniciar un nuevo impulso alcista que podría llevar al precio de sus títulos hasta las inmediaciones de los 5,35 euros, máximos de 2011. Aunque los niveles de acumulación es otro de los factores que refuerza el movimiento alcista del corto plazo, podríamos situar como medida de precaución un stop loss en los 4,43 euros, mínimos de la última corrección.